miércoles 15 de marzo a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de montería de grandes trofeos en el cotano una de las grandes citas monteras de la temporada reúne cada año a un ilusionado grupo de cazadores en esta finca de suave orografía en la que los jabalíes ponen la sal y el picante a una inolvidable jornada de caza en la que las realas se llevan la parte más dura del trabajo para sacar a los guarros de los encames y llevarlos a las posturas y disfruta de la caza con los estrenos de caza visión y